Buen día a todos, mi nombre es Patricia Guajardo, vivo en México y actualmente estoy inscrita en el Doctorado en Estudios Socioculturales de la Universidad Autónoma de Huascalientes. Lo que hoy presentaré es parte de los avances de una investigación que apenas comienzo. Estoy trabajando desde hace algunos meses en un archivo particular que permaneció cerrado durante 40 años. Es por eso que antes de comenzar, quiero agradecer a la familia Antunes Logev por permitirme el acceso total a la documentación personal de su padre y a la imprenta que además de todo cuenta con una valiosísima colección de libros y de impresos antiguos. Esta ponencia trata sobre la fabricación de un libro en particular que fue publicado hace 70 años, hace casi 70 años. El libro se titula Primicias litográficas del grabador J. Guadalupe Posada, Aguascalientes, Lemón, 1872-76. Esta edición contiene los primeros trabajos de Posada y se publicó en el año de 1952 para conmemorar el centenario de su nacimiento. En esta presentación concretamente hablaré sobre tres temas muy brevemente. El creador intelectual e impresor de esta obra, el proceso editorial, algunos datos y anécdotas también y el formato y contenido del libro. El creador de este libro es el personaje en torno a quien gira la totalidad de mi investigación doctoral. Les conto un poco acerca de él. Él es Francisco Antunes Madrigal, fue hijo de un impresor, nació en la ciudad de Morelia en 1907. En 1930 se incorporó a la Secretaría de Educación Pública como maestro rural y posteriormente desempeñó diversas comisiones técnicas y administrativas. Esas comisiones lo llevaron a recorrer varios estados de la República Mexicana y finalmente se estableció en Aguascalientes en el año 1936. Ahí formó una familia y estableció su propio taller. Trabajó para la Secretaría de Educación Pública durante 35 años, aunque su verdadera vocación fue otra. Desde su infancia, Antunes comenzó a trabajar en una imprenta y se dedicó a escribir libros e imprimir libros, imprimir libros propios y ajenos hasta el día de su muerte. Ahora vayamos al proceso editorial de este libro. Desde su juventud, Antunes solía visitar antiguas imprentas para adquirir maquinaria, para adquirir tipos y placas y además coleccionar impresos. Y fue de esta forma que llegó a sus manos el muestrario del taller de imprenta de Trinidad Pedrosa, que contenía, entre otras maravillas, los primeros trabajos de José Guadalupe Posada. El muestrario que consiguió Antunes incluía una serie de litografías religiosas, caricaturas políticas, ilustraciones para cajetillas de cigarros y viñetas, entre otros. Posada, seguramente, ustedes lo conocen, es el grabador mexicano, ahora internacionalmente conocido por ser el creador de la calavera Catrina o Garbancera, y numerosas imágenes de calaveras. Sin embargo, este tema representa un porcentaje muy menor de su vasta producción. Es importante mencionar que Posada murió en el año de 1913, y que los primeros textos sobre su obra se publicaron en la década de 1920. Hasta 1950 realmente se había escrito muy poco sobre él. Estas imágenes que acabo de mostrar no pertenecen, no están incluidas en el libro del que les estoy hablando, y estas que están observando ahora, esas sí son parte de la edición. Francisco Antunes sabía que la obra de Posada era valiosa por su calidad artística, y no sería descabellado afirmar que deseara conservar las imágenes desde la primera vez que tuvo en sus manos el muestrario de la imprenta de Trinidad Pedrosa. Esto sucedió en el año de 1937, y así lo consigna en su libro Primicias Mitográficas. Con la información que tengo hasta el momento, no es posible saber, no me es posible saber con certeza si Antunes fotografió el muestrario en 1937 cuando lo vio por primera vez, o consiguió que se lo prestaran para la edición de su libro 14 años después, en 1951. Pero independientemente de lo que haya sucedido, lo que puede afirmarse con certeza es que Antunes, con su destreza, con su experiencia como impresor, ideó la solución técnica que le permitiría publicar las obras de Posada en una nueva edición. Así que las ilustraciones que originalmente fueron producto de litografías y grabados serían reproducidas nuevamente, pero a través de grabados y fotograbados. El impresor envió las imágenes a la ciudad de Monterrey, es una ciudad que está ubicada en el noreste de México, para que fueran elaboradas en placas de zinc y montadas en piezas de madera por Ije, Flores y Hermano, fotograbadores comerciales. Esas placas que están observando todavía se encuentran en la imprenta de Francisco Antunes. Hacia 1950, el taller de Antunes contaba, entre otros considerables insumos, con una prensa piloto, una prensa Chandler & Price, 8x12, esta prensa tenía alimentación manual, también tenía motor, y también poseía una gran cantidad de familias tipográficas. En las cartas y facturas que todavía se conservan en el archivo, se aprecia que Francisco Antunes cultivaba directamente sus relaciones comerciales con empresas alemanas como Heidelberg, como Krause, las fundaciones Bauer, Stempelin y Ludwig and Mayer, de esta última, Antunes importaba los tipos móviles. Para el texto introductorio impreso en el catálogo, Antunes acuñó en cada página los tipos móviles alemanes Weiss y Einstein, mientras que para las páginas con ilustraciones acuñó los clichés elaborados en Monterrey con líneas de tipo. Y aquí vienen las anécdotas, los tipos móviles europeos presentaban algunos inconvenientes como retrasos en los envíos o pólizas desiguales. En ese tiempo la tipografía se compraba por kilo, en ocasiones mientras que algunas letras eran abundantes, otras eran escasas, por lo que los textos que podían componerse con ellas eran breves. Además, las importaciones se realizaban por vía marítima y en cada pedido Antunes recordaba enfáticamente a los fabricantes que no olvidaran proveer las letras con acentuación castellana, es decir, pedía que la A, la E y O U la surtieran con sus respectivos acentos, solicitaba también que le enviaran la letra Ñ, la U con diéresis y la Ñ en minúscula y mayúscula, y lo más importante es que le enviaran las pólizas en altura americana que no era equivalente a la a la altura europea. Antunes escribió en 1951 una carta a su amigo Francisco Díaz de León, que además de ser pintor y grabador, en ese momento dirigía la Escuela Mexicana de las Artes del Libro. Parte de ese mensaje decía, lo cito textualmente, ahora cita, fíjate que los dichosos tipos güeyes es la hora que no llegan, los necesito para mi obra sobreposada y para el informe del mundo, tengo todo mi trabajo detenido por esa razón, y solo falta que tenga que emplear otros caracteres y no estos que espero. Ahí se cierra la cita. Y bueno, pues finalmente Antunes sí logró reunir lo necesario para la edición de su libro. En el interior, el impresor incluyó un ejemplar del periódico oficial en el que se decretaba en el año de 1952 como el año posada, un catálogo con el estudio introductorio y decenas de láminas independientes con 134 imágenes de los primeros trabajos de José Guadalupe Posada. Si ustedes abren la edición, eso que están viendo en pantalla es lo que se observa. Con un pliego impreso, recortado y con varios dobleces, formó una especie de sobreportada. Fue su hijo quien me explicó que con la máquina Chandler hizo el trabajo de marcado de dobleces y también el corte de usuaje. Según la presión que se aplica en los usuajes, se pueden marcar las líneas de doblez y las de corte en una sola tirada o pasada por la máquina. Ni el catálogo ni las láminas fueron encuadernadas. Es la novedad de este libro, su formato. El texto y las ilustraciones de esta obra se imprimieron por una sola cara de papel a fin de que las escuelas, academias, universidades, museos, galerías de arte, bibliotecas, etcétera, que la quieran, puedan realizar sus propias exposiciones utilizando este mismo material. Puede hacerse el montaje sobre hojas de cartoncillo de 32 x 46 cm de colores oscuros, preferentemente, sosteniendo las láminas por medio de esquineros engomados para evitar su deterioro. Ahí se cierra la cita. Este catálogo es una carpeta que mide 14 x 21 cm. Contiene en su primera página un agradecimiento al gobernador del estado, Edmundo Gámez Orozco, por haber auspiciado la publicación. El texto que contiene este catálogo, aunque es muy breve, menciona datos relevantes como la poca atención que recibió Posada por parte de los críticos durante la dictadura porfirista en México, a pesar del gran número de impresos en los que circulaba su obra, como periódicos, hojas volantes, programa de espectáculos, cuentos, entre otros. Estas imágenes y las de la diapositiva anterior las incluí como ejemplos, pero realmente no fueron parte del libro que nos ocurrió. En este catálogo también Antunes nos habla un poco sobre la biografía de Posada, de quien solo se sabía en ese entonces, solo se sabía dónde había nacido, algunos datos sobre su boda y de su fallecimiento en la Ciudad de México. Aunque no les reproduce en el libro, Antunes escribe también las únicas dos fotografías que se conocían y hasta la fecha son las únicas que se conocen del grabador Posada y son estos dos que están llevando. La tercera sección del catálogo es particularmente interesante porque en ella Antunes detalla el muestrario de Trinidad Pedrosa del cual obtuvo las imágenes. Cito textualmente, Esta primorosa pieza documental, que es una linda joya del museo, mide 3 por 32 por 46.5 centímetros y está formado por 50 hojas de papel muy grueso, áspero de color gris pálido, sobre las que están montadas como hasta la mitad del volumen, por orden cronológico, cerca de 250 láminas de diversos asuntos y tamaños. Ahí termina la cita. Hasta el momento desconozco el paradero de ese muestrario, si es que no existe. En el siguiente apartado, Antunes nos hace un recuento de la formación de Posada en Aguascalientes, concretamente en el taller de dibujo de Antonio Varela, lo cual fue una conjetura del autor que muchos años después fue confirmada por los historiadores. Él describe el taller de Pedrosa como uno de los mejores de la república, por la moderna maquinaria de vapor, por la riqueza de las tipografías y por la maestría y composición de las estampaciones. Fue en esa emprenta que aprendió Posada los fundamentos de la tipografía, el grabado y la litografía. En la quinta y última parte del catálogo, Antunes destaca las imágenes que considera más valiosas. La imagen del señor del encino, que es la que vemos al lado izquierdo, y dos tarjetones de cumpleaños, solamente incluí uno de ellos. Antunes señala enfáticamente, lo cito literalmente, la grosita, con estas dos últimas obras, llega Posada al cénit de su perfección litográfica. Se cierra la cita. Primicias litográficas del grabador J. Guadalupe Posada, además del catálogo, obviamente contiene las 134 litografías reproducidas en decenas de láminas independientes de 18 por 26 centímetros. Aunque es común que quienes conocen las primicias, estas primicias, se refieren a ellas como un libro, en realidad ninguna de las páginas, ni siquiera las del catálogo, fueron encuadernadas. Las primicias litográficas tuvieron una buena recepción en su época, incluso se publicaron algunas reseñas en la prensa, tanto a nivel local como nacional. Aparentemente, el gobierno del estado de Aguascalientes no adquirió ni auspició el tiraje completo, pues Antunes, el impresor, realizó un convenio con la librería Porrua, ubicada en la Ciudad de México, a fin de que estos se hicieran cargo de la venta de la edición, negocio por el cual obtendrían un ingreso equivalente al 40% de las ventas al público, del precio de venta al público. Diez años después, Antunes Madrigal seguía promocionando su obra. En una carta a José Ignacio Gallegos, es un cronista de la ciudad de Durango, él exponía, cito, El gobierno de Aguascalientes no tiene ninguna colección de las obras de Posada. La Academia de Bellas Artes tampoco. Como usted sabe, Posada no fue pintor, sino grabador, y grabador de imágenes populares. Yo publiqué un libro que se llama Primicias litográficas de Posada, que tiene la particularidad de tener las hojas sueltas precisamente para facilitar su montaje para una exposición, precedidas de un breve estudio sobre su vida y obra. La importancia de estas primicias radica en que todo el mundo creía, inclusive Charlotte, que Posada había sido un simple artesano sin estudios académicos, que había captado maravillosamente el arte popular. Ahí se cierra la cita. Bueno, pues aquí voy cerrando. Las actividades que organizó, bueno, las actividades organizadas en 1952 desde el estado de Aguascalientes para celebrar el centenario del nacimiento de José Guadalupe Posada, efectivamente generaron una nueva ola de atención hacia el grabador a nivel nacional, creo que es importante que recordemos que la litografía es un procedimiento en el que se dibuja sobre una piedra y una vez hechas las impresiones, las imágenes son borradas una y otra vez para volver a usar la misma piedra o plancha. El préstamo del muestrario de Trinidad Pedrosa y la publicación que editó Francisco Antunes Madrigal permitieron que se conocieran las primeras creaciones profesionales como litógrafo de José Guadalupe Posada. De ahí la importancia de este libro, porque fueron las ilustraciones que el joven realizó con gran maestría cuando apenas tenía 19 o 20 años de edad. Primices litográficas del grabador J. Guadalupe Posada se ha convertido en una joya bibliográfica, multicitada, por cierto, cuya edición original es prácticamente imposible de conseguir, pero cuyas imágenes y textos han sido mencionados en libros especializados sobre artes gráficas. No podemos observar uno de ellos, encontré otro en internet que no conocía. Es un libro en edición electrónica que se puede descargar gratuitamente. También el gobierno del estado de Aguascalientes realizó una revisión de las primicias en el año 1999, sin embargo, lo hizo en formato de libro, lo encuadernó, las páginas estaban impresas en frente y vuelta, lo que desvirtuó completamente el concepto original de esta obra. Pero afortunadamente, en el año 2002, a pesar de contar ya con los adelantos tecnológicos que permitían otras formas de impresión, los hijos de Francisco Antunes Madrigal realizaron una edición similar de la publicación de 1952 en la misma imprenta en la que esta se produjo inicialmente y lo que es más sorprendente, lo hicieron con los mismos clichés. Esta imagen es de la imprenta como está actualmente. Y bueno, pues, si tenemos suerte, quizás sea posible conseguir un ejemplar de esa entrañable reedición o de esa edición facsimilar con la que los hermanos Antunes Loyer honraron el oficio de su padre y de sus abuelos. Y pues hasta aquí la historia de este libro. Muchas gracias. 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 Gracias.